Primera integral. La integral de x elevado a n. A ver cómo lo tiene esto en la tabla. Diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 partido n más 1. A ver, diferencial de x a ti, por ahora te da igual lo que ponga. Lo único que significa es que estoy derivando con respecto a esta letra. Pero por ahora te puedes olvidar. Por ahora. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de x? Vamos a poner siempre diferencial de x. Según esto, como x está elevado a 1 es x elevado a 1 más 1 que es 2 partido 1 más 1 que es 2. ¿Vale? Y ahora te voy a derivar x cuadrado partido 2. La derivada de x cuadrado partido 2. Ojo, cuidado. Yo prefiero ponerlo así. 1 medio por x cuadrado. La derivada de esto es 1 medio por la derivada de x cuadrado que es 2x. 12 se simplifica con 2 y queda x. Oh yeah. Oh yeah. Lo que había integrado. Piri, pipi. Así te puede integrar lo que viene ahí. x elevado a 5. Que sería x elevado a 6 partido 6. Si lo derivas. Te queda 6 por x elevado a 5 partido 6. Que es x elevado a 5. Oh yeah. Fuzzy, fuzzy, ¿no? ¿Qué? Ahora. Primera regla. ¿Regla? ¿Regla? Si yo tengo un número. Me da igual número que sea. Por una función. El número lo puedo sacar de la integral. Pero ¿qué me estás contando? Digo. Vamos. Si yo te tengo que hacer la integral. De 5x cuadrado. Saco el 5. Y hago la integral de x cuadrado. Que es. x cubo partido 3. Si no te lo cree. Deriva esto. Y te queda. 5 por 3x cuadrado partido 3. 3 entre 3 se va. Y queda 5x cuadrado. Anda tío. Toma ya. Que molón. Esto es lo mismo que pone 5 tercios. Por x al cubo. ¿Qué dice? X cubo. Ni que al cubo. No lo mismo que pone 5 tercios. 5 tercios de x al cubo. No. 5 tercios de x al cubo. Ah, sí, sí, sí. Esto sí. Es lo mismo. Se quería 10 tercios. 5 tercios de x al cubo. 5x cuadrado. Ahora ya te empiezan a meter cositas bonitas. Por ejemplo. ¿Cuál es la integral de raíz de x diferencial de x? ¡Chan, chan! Pues raíz de x es x elevado a un medio. Y aplicando esa formulilla te queda x elevado a un medio más uno partido un medio más uno. Un medio más uno es tres medios. Queda x elevado a tres medios partido tres medios. Y ahora te voy a hacer un par de cositas de álgebra. ¿Vale? No, es esta misma. Para una raíz hago lo mismo. Lo pongo como un exponente y aplico las reglas. Y ahora te voy a hacer un par de cositas de álgebra para dejar esto bonito. ¿Vale? Esto sería. 2 por x elevado a tres medios partido tres. ¿Te lo crees o no te lo crees? Esto. Sí, eso es de arriba. Lo multiplican cruz y queda esto. Y ahora. x elevado a tres medios es raíz cuadrada de x elevado a tres. Pero aquí puedo hacer algo con la raíz. ¿Qué puedo hacer con la raíz? Puedo poner esto. A ver la cara que se te queda. Es verdad. Porque x cuadrado lo puedes sacar como x. Muy bien. Muy bien, chaval. Yo, 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 yo. Ahora. Otra raíz. Chin, 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 chin. Tititititin. Titititin. Pero realmente no te sale, no te sirve mucho. Sí, no. Pero queda bonito. Sirve o no te sirve, queda bonito. Uno partido raíz de x. Y ahora si derivara esto, te saldría raíz de x. Y esto, ¿qué hago con esto? Me lo como con papas. Esto sería integral de x elevado a menos un medio, diferencial de x. Y si sumo, me queda x elevado a menos un medio más uno, partido menos un medio más uno. Es decir. El qué. Ah, porque es n menos uno, partido de n menos uno. No, n más uno y n más uno. Menos un medio más uno es un medio. Un medio y un medio. X elevado a un medio es raíz de x. Sería dos raíz de x. Muy bien. Si yo derivo esto, esto sería dos por la derivada de raíz de x, que es uno partido dos raíz de x. El dos se simplifica con el dos y queda uno partido raíz de x, que es de donde yo he partido. Estoy derivando. El dos da igual. Y luego derivo raíz de x, que es uno partido dos raíz de x. ¿El dos no deja ahí? ¿El dos no deja ahí? ¿El dos no deja ahí? Sí. ¿Cómo que no? El número se pone el número por... Ah, lo que se multiplica. Pirí, 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 pirí. Vamos a ver, chaval. Chavalote. Y si te pongo... Una última raíz. Si te pongo... Si te pongo... Uno partido raíz quinta de x. Diferencial de x. Igual. Menos un quinto. Diferencial de x. Y si sumo uno, me queda... Menos un quinto más uno. Que es cuatro quintos partido cuatro quintos. Y finalmente me queda... Cinco por x elevado a cuatro quintos. ¿Qué podría poner? Raíz quinta de x elevado a cuatro. Partido cuatro. Y luego... útete... Un... 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 Gracias.